y nunca los vamos a olvidar porque se convirtieron en nuestra familia. Nunca las vamos a dejar solas. Nunca. ¿Me permites? Es hora de irnos. Pídelas mucho, por favor. Por supuesto. Cuidamos de todo y de todo, Cirela. Vámonos. No puedo. Vámonos, ¿por qué no? No puedo, en la llana. Fidel puede venir por ella más tarde o que se venga de una vez con nosotros como tú quieras, como tú quieras. Pídemelo.